En Cruz Roja sabemos que las tecnologías emergentes son imprescindibles en la acción humanitaria. Por eso lanzamos en 2016 los premios Cruz Roja Tecnología Humanitaria para promover el diseño y uso humanitario de la tecnología. Estos han sido los ganadores de la cuarta edición. En el mundo hay millones de personas alrededor del mundo que no pueden comer de forma autónoma porque padecen malformaciones o tienen los nervios mal en las manos y entonces no pueden comer de forma independiente. U-Handel es un adaptador para personas con necesidades especiales en las manos para realizar acciones básicas y diarias como comer. A raíz de la epidemia de ébola de 2013 se vio que había muchas comunidades vulnerables que no estaban mapeadas. Entonces esto suponía un reto a la hora de poder llegar a dichas comunidades. Lo que pretende la iniciativa básicamente es mapear aquellas zonas vulnerables para poder llegar a esas personas antes de una crisis y después. Casi un 20% de la población mundial carece de un documento de identidad que les acredite como ciudadanos con derechos y eso dificulta muchísimo el trabajo de ONGs y organismos de orden humanitaria que trabajan con estos colectivos. Por ello hemos desarrollado PPA y Pulse Protection Act, una solución tecnológica basada en la biometría que permite a estas organizaciones identificar, registrar y gestionar los datos de sus beneficiarios con muchísima eficiencia y seguridad. Lo primero un subidón de autoestima a nivel personal del equipo y por otro lado nos abre aún más yo creo la visión en el sentido de somos capaces de impactar lo que queremos impactar. Hay gente nosotros y hay gente tan importante que cree que somos capaces y que probablemente nos impulsará muchísimo para conseguirlo. La quinta edición ya está aquí, síguenos en redes y en la web. Tu proyecto nos puede ayudar a cambiar vidas.